como la educación y la tecnología son las claves para nuestra supervivencia y nuestro futuro. Muchos de ustedes habrán dado cuenta que uno de los principales temas actualmente que se ven los noticieros en diferentes lugares es el calentamiento global, el cambio climático. Como pueden ver, a diario vemos reportajes y noticias sobre ministerios forestales, contaminación, derrames de petróleo y todos esos estragos que han causado el cambio climático. Y no sé si se han dado cuenta, pero a pesar de todas estas evidencias, de todos esos estragos que nos toca vivir a nosotros, hay gente que todavía siente apatía o incredulidad respecto al cambio climático, lo cual es difícil de creer ya que si seguimos con esa mentalidad, puede que lleguemos a un punto donde las consecuencias del cambio climático sean irreversibles. Sin embargo, yo creo que la educación y la tecnología son las claves, herramientas muy importantes para solucionar este problema respecto a la ignorancia o la incredulidad respecto al cambio climático. Es por eso que les presento TAT. Es una aplicación cuyo nombre significa Technology Against Climate Change y yo creo que es una herramienta que va a radicar la ignorancia respecto al cambio climático, ya que es una herramienta muy didáctica y a futuro puede que reduzca la emisión de dióxido de carbono de 27 a 30%. Antes de hablarles más de esta propuesta, les voy a recordar un poquito qué son los gases de efecto invernadero y el cambio climático en general. Los gases de efecto invernadero son gases que se producen naturalmente en la Tierra, como el dióxido de carbono, el metano, que nos ayudan a crear una atmósfera ideal para que los seres vivos prospere a una condición de temperatura ideal. De lo contrario, nuestro planeta estaría congelado a menos 15 grados centígrados. Sin embargo, debido a la actividad del hombre, estos gases han alterado su fluido, aumentando el calor y la temperatura del planeta Tierra. Esto ha causado que muchos científicos se hayan reunido para establecer propuestas, proyectos para disminuir este cambio climático. Ya que, de lo contrario, la vereda se propone que, bueno, dice que si no se soluciona o se busca disminuir el cambio climático, puede que nuestra temperatura del planeta aumente dos grados centígrados más, lo cual sería catastrófico. Y a pesar de esas propuestas, como les mencionaba anteriormente, sigue habiendo mucha ignorancia, mucha apatía respecto a este tema. Muchas personas creen que esto se debe a que empresas multimillonarias, conservadoras, gastan millones de dólares para negar el cambio climático, compartir pre-news, debatir algo que es obvio que está pasando. Sin embargo, hay otros científicos, otras teorías que dicen que la ignorancia y la apatía respecto al cambio climático se deben a una incorrecta forma de educar respecto a este tema. De acuerdo a algunos psicólogos, como Germán Contrillo, afirman que al momento de compartir evidencias sobre el cambio climático, se habla de términos muy complicados que la gente escucha, pero realmente no los entiende o no les importa. Es por eso que yo planeé TAC. TAC, como les mencionaba, es una aplicación que tiene como objetivo concientizar y abordar en niños principalmente temas como la contaminación, el cambio climático y qué va a pasar si no lo erradicamos. Esta aplicación cuenta con videos interactivos, juegos, vinculación con proyectos cerca de tu comunidad que nos permitan ver que el cambio sí está en nosotros y podemos generarlo desde nuestra comunidad. Y bueno, las ventajas de esta plataforma serían que a una edad más temprana los niños, como verán, aprenden más rápido. Hay pruebas de que tienen más nuevas que nosotros a edades tempranas. Entonces, pues aprenden más rápido. Y lo que aprenden se les queda como hábito y lo empiezan a... En un hábito en su vida adulta lo empiezan a aplicar en su vida cotidiana y empiezan a inspirar a otras personas. Esto se traduce a que si los hacemos entender que el cambio climático no es un tema de adultos, no es un tema que no les está afectando, esto va a generar cambios en un futuro. Por el contrario, si no hacemos nada, si no intentamos implicar a los niños en esta cultura de informarse, de ser curiosos, de preocuparse por el cambio climático, como les mencionaba anteriormente, somos propensos a la manipulación de los medios, a la incredulidad, y eso a la larga trae más problemas, como son la pobreza, debido a la contaminación, y eso a la larga nos termine afectando a todos, sin importar nuestra condición social. Y... Bueno, como conclusión, les quiero decir que la tecnología es una herramienta que tenemos a la mano, así como la educación, dos herramientas muy poderosas, que es importante usar para solucionar nuestros problemas, tales como el cambio climático. Gracias. Gracias.